Vamos a pasar a notas relacionadas con la educación, un reporte de la graduación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, plantel Nogales. Los estudiantes del plantel de Conalep Nogales lograron culminar sus estudios finalizando el ciclo escolar 2012-2015. Para esto, más de 400 alumnos de las diferentes especialidades pudieron presenciar la ceremonia con motivo de la graduación oficial, en la cual se dieron cita a padres de familia y amigos, así como personalidades del sector de educación que conformaron la mesa del presidium. Por otro lado, se contó con la presencia de la banda de guerra militar, la cual dio fuerza y formalidad al evento, en especial durante los lábaros patrios. También en esta ocasión lograron finalizar sus estudios de preparatoria los estudiantes sordomudos de la institución Manitas que Hablan, concluyendo así un ciclo más y demostrando que el esfuerzo y dedicación da frutos. Con imágenes de Fidel Soto, informó para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.